Las historias más bonitas de amor creemos que solo ocurren en los cuentos o en las películas, y no. Con Dios, la realidad del amor, la realidad de este compromiso matrimonial supera con mucho el mejor de los cuentos, la mejor de las aventuras, porque además acaba muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.